Con mucho gusto, en el acampamento de Paz, 12 niños, 12 de abrazo de la paz, en el reloj 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 de la paz, con las manos a mis ojos, tuve que dejar mi reunión, y ahora con la siembra perdida, y el campo muy desolado, hasta el fin de semifra, ahora que no estoy formando, mi padre y madre, mis tristes, me veían desconsolado, y así que me duele el alma, pero tengo que ir a la paz, voy a jugar de la vida, voy a cruzar el río bravo, yo soy su rica esperanza, ustedes si están cansados, solo me voto por un tiempo, no para el fin de año, y en tu vientre se entierra, yo quiero estar así claro, y un saludo para toda la raza de la Unión Americana. Pero las cosas han sacado, no es lo que me habían contado, traigo dinero en mi bolsa, y mi tristes comentando, que no es lo que me han contado, yo soy su rica esperanza, ojalá Dios me conceda, lo que yo tengo anhelado, quiero volver a mi pueblo, con su rica esperanza, pero quiero que sepan los extrañados, y la batalla con este tiempo, el tiempo me ha ganado, y de aquella de su vida, ya diez años han pasado, y de los que no esperaban, a muchos Dios hay un amor, y de los que no esperaban, y de los que no esperaban, cada vez es más que el hijo de que ha ganado, porque mi gente acompaña, a todos y los que no esperaban, Muy buenas noches, estoy muy contenta por la invitación Por la invitación que me hicieron aquí con esa gente tan bonita de la Calzada Ciudad del Maíz ¿Dónde anda la gente de la Calzada Ciudad del Maíz? Eso chingado Quiero mandar un saludo muy especial para la raza de Plaza Los Compas Muy agradecida por la invitación con todos ustedes Y muy contenta por estar con este público tan bonito esta noche Ahí les va un tema que grabé algunos tres, cuatro años Un tema que fue en mis inicios, que grabé en mis inicios cuando al menos comenzaba en esta aventura Ese tema se llama La Basura Muchas gracias señores, ahí estamos Yo me arrastré el viento cuando miré el mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando gente, encontré locazo, encontré locazo Buscando dicha, buscando dicha, encontré todo loco Y soy basurita Uy Ay, cuánta amargura, siento al oscuridarme, cuando yo era niña, al bosque de agua, a bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el orgullo, buscando, ya buscando, dije, encontré el dolor. Un próspero año nuevo para todos ustedes, y Diosito me los bendiga mucho, y que la pasen con toda la familia. Un saludo para los Rodríguez Gallegos. Un saludo para el rancho Tres Potrillo, desde Tamaulipas. Un saludo para los Rodríguez Gallegos. 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 No importa que he despertado en pasiones de amor, mujer de vida, sin la nada. Y el cabo y que, que no importa si nos critican, que no importa si nuestro amor es un tema. Si nos llamamos de la fiebre que amamos cada vez. En este hogar nos entregamos como cuerpo sin herida, y al que lo dije, para mí, que no importa si nos critican, vamos a amarnos sin temor, una vez más. ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Bueno, señores, venga fuerte el aplauso, señores, la Yose de Niño, desde la capital Potosina, señores, oye, ¿cómo va? ¿Quién viene con novio? ¿Quién viene en pareja? ¿Quién viene soltera esta noche? ¿Quién? ¿Soltera, muchachos? ¿Quién viene soltera esta noche? Es que la onda de ahora es estar su idea, muchachos. No se me vayan a juntar con ningún muchacho porque últimamente salen... ¿Tú verás aquí, muchachos? ¿No? Sí, salen medio infieles, ¿no? ¿Tú le novia? Sí. ¿No? No, no, no. ¿Esposa? No, no, no. Bien, de aquel lado me dijeron que andaban solteras. Y están muy soltitas las muchachas, ¿no? Bien, de aquel lado. Un saludo para la raza del rancho Los Tres Potrillos hasta Tamaulipas. ¿Dónde anda la raza de Tamaulipas? Esos gritos no se oyen. A ver, muchachos, ¿me pueden poner la basurita de nuevo? Esta canción va con dedicatoria para Susana Tobar, que falleció. Que no se descanse, así que va con mucho cariño y con mucho respeto para ella. La basurita, por favor. Dedicada también para la familia rico clara que sí. ¡Ahora, muchachos, que suene! ¡Baldito y gociso! ¡Ellos serían niños! ¡Espera mandarnos un cordial saludo! ¡Un saludo para la guarda, la parque! ¡Ay, comandos al mundo, Castro! ¡Aquí se le enviamos! ...el mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y años desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como la ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Y el saludo para la señora Margarita Tobar A la familia Sánchez Que está por allá en Lloria La familia Tobar que está en Douglas De parte de Don Genaro Sánchez Que aquí anda en el Jaripeo Acompañado de grandes amigos Los compas, el viajero potosino La familia Sánchez Y el amigo Joya Galarza La familia Sánchez Y yo nací llorando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré un caso con tu caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré la lana Pues hoy a esa muchachona de este lado, de la mera capital patrocina Yo soy el niño, hizo un show ecuestre hasta acá, hasta la mera calzada Veremos música de este lado señores, hoy para complacer a la gente de la colonia Álvaro Obregón, el cordial saludo, ahí le estamos enviando En Cuadra la Pantera, le enviamos el saludo, adelante yo soy el niño Un saludo para Heribert Brand, mucho cariño Y un saludo para la Cuadra la Pantera, claro que sí, un saludote Un saludo para la Cuadra la Pantera, les mando un saludote Y un cosquero amigo, con mucha cariño Un saludo para la raza de Jalisco Este es mi ranchito Un saludo para la Cuadra la Pantera, la Comunidad Pensaba que no me trajiste triste y abandona una que a mí la acabó. A los ojos, a los ojos, ahí encontré a mi primer amor. Me mueran los desengaños, los que mataron a mi ilusión. Mi corazón que te va a dar nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres sentir. Me mueran los desengaños, los ojos negros que me brujaron con tu mirar. Si nunca me hubieran visto, no fuera ni todo uso de mis pernos. Me mueran los desengaños, los que mataron a mi ilusión. No te despidas jamás si no quieres sentir. Me mueran los desengaños, los que mataron a mi ilusión. Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena En la mera calzada En la ciudad de Nuevo Sudam Pues baña saludando Oye a esa muchachona Acá de este lado Que anda haciendo esta presencia En la mera actividad Del Felipeo también Pues teniendo participación La raza que anda apagada Que se escuche el pinche grito Y el aplauso Anda muy apagada esa gente Necesitan más rolas De ese rodito Adelante Tenemos más temas De crédito Ahí les va una rolita Una rolita muy especial También para todos Que preparé esta noche Esta canción se llama Relatos de vida No soy pobre No soy pobre Como estoy dejando Solamos Soledad Teniré ver De pasados Muchos felices Que hoy quisiste Si no soy Dedíida No hay residuos Necesit crank No hay ruedas Necesit prime No hay ruedas Como un poco te vas dando vuelta Quienes solos cantar al camino Apuntados en el buen libreta Una página en medio de los libros Pero quiero que lo necesito De unos que se han cerrado en sonidos De otros que ya no están en la lista Porque quiero que lo necesito Muchas veces me desembusta Y de mi despista me escucho Es cuenta decir que no puedo Porque cuando es una mujer me gusta Yo los marcos me contendieron Desde mi creencia me cancí Para borrar en sus puestos Quiero, quiero que lo necesito Para los libros ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! No me rido, no me rido Como somos iguales No te creas porque cargas el peso Hoy lo quiero, no me rido ¡Deja más! ¡Me acordes así de tus manos, chicos! ¡Me acordes así de tus ojos que van a enseñar a la gente! Como somos iguales, dando cuenta Tienes gordos que calan por ti Asustados, trajo en libertad Una baja y lente alegría Pero tienen flores en blanco De unos que se han borrado sonríos Y otros que ya han salido en la risa Porque fueron los que tuvieron por ti ¡Muchas veces pierdes sin duda! Y les pides que no están sin duda Tienes fuerza decirme no puedo Por eso ando a fumar sin duda Por los manos con el ciberón Veinte metros Me atas, me gusta Amorrar sus hueyes cerquerón ¡Muchas veces pierdes! ¡Tienes gordos que no sirven para mí! ¡Muchas veces pierdes! ¡Muchas veces pierdes! ¡Muchas veces pierdes! Y la solitaria de esos monstruos y el izquierdo de él ¡Ay, qué loco! 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 ¡Y qué loco! ¡Ay, 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 qué loco!